El trazo de la cuchara en cada ampliación, los sonidos de la flauta en medio de la gente y el crecimiento de una ciudad se mezclaron para celebrar las 500 obras realizadas por el municipio de Querétaro en un año de administración. Artistas, músicos y bailarines salieron a las calles de la capital, donde en cada punto deleitaron con su talento a los peatones y automovilistas, en puntos representativos donde hubo trabajo de las autoridades. Hay músicos, hay pianistas, clarinetistas, saxofonistas, trombonistas, hay pintores, hay muralistas, hay bailarines, hay pintores, hay de todo un poco. Que el municipio ha estado trabajando y pues que ha hecho esa vinculación más que nada entre lo que es el arte, la música y lo que son las obras que él está realizando. Vialidades, espacios verdes, infraestructura pluvial, agua potable, energía eléctrica, imagen urbana, mantenimiento en escuelas y apoyo a otras instituciones son los rubros en los que se encuentran estas 500 acciones. Más bien de lo que se trata con esto es de que el arte no solo esté en el teatro o en el foro, sino que esté en la calle como algo cotidiano. Invitando a la gente, que sepan que sí hay proyectos, obras, tantas actividades que se pueden desarrollar y de forma gratuita. Será este fin de semana por la tarde cuando nuevamente salga la música a puntos como el Tanque del Agua, Los Arcos, Jardín de la Corregidora y Jardín Senea, además de las siete delegaciones. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.